Este 17 y 24 de noviembre, el taller municipal de teatro va a presentar El médico a palos, no es de Molière, que en realidad es una obra de Molière, pero nosotros la adaptamos. ¿Qué características nos podemos llegar a encontrar con esta obra para aquellos que van a estar visitando y viniendo a ver esta obra? Bueno, primero hay que decir que es una de las comedias de Molière, o sea que la gente se va a reír mucho. Desde el principio la gente se va a reír mucho, se va a ver muy identificado con los personajes que vamos a ir viendo durante esta hora de función, hora, hora y cuarto que dura el espectáculo. Y en sí, El médico a palos es una de las farsas de Molière, o sea que vamos a tocar ciertos temas en tono de farsa, o sea que el público lo que va a ver es un gran espejo en donde en esta adaptación va a haber más de un tema de la actualidad. Bien, profe, preguntarle también más allá de este taller que se ha dado en el transcurso del año, ¿cómo fue, digamos, cómo se llevó acá o cómo en la participación también de los actores y demás se lleva un buen año? Sí, claro que sí, hemos trabajado desde el mes de abril acá los días martes en el Centro Cultural Municipal y después a mitad de año empezamos con el armado de este espectáculo. Y bueno, lo que se va a ver aquí es un proceso de trabajo en donde tanto yo como ellos hemos puesto nuestro 100% para armarlo. Se entiende, profe. Y preguntarle también, profe, el hecho de proyectos hacia futuro, ¿ya vienen pensando, están trabajando ya también? La idea es poder estrenar este 17 de noviembre y el año que viene poder explotar, digamos, en teatro se llama explotar al periodo en que se estrena la obra y se lleva adelante. O sea, el año que viene la idea es poder continuar con algunas funciones aquí en el Centro Cultural y por qué no salir a otras ciudades u otros pueblos y mostrar lo que se hace en San Carlos. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y los esperamos, los esperamos el 17 y el 24 de noviembre a las 21 horas en el Centro Cultural Municipal, el médico Apalos no es de Moliere, con entrada libre y gratuita.